Y le pido al equipo que los grabe para también escucharte a ti, Eric. No sé si tengas alguna reflexión al respecto de esto. Sí, Toño, fíjate que a mí me tiene, esta situación a mí me tiene bastante preocupado, me tiene muy preocupado porque, fíjate que dicen por ahí que quien no conoce la historia está condenado a repetirla y a mí me tiene alterado las grandes similitudes que hay en esta situación y en Alemania de 1939, ¿verdad? En donde la Alemania nazi, los grupos nazis, seleccionaron una población específica, en este caso los mismos judíos, ¿verdad? Para culparlos de todos los males que sufría Alemania como el Estado de Israel, el Estado sionista, expansionista de Israel está culpando a los palestinos y el nazismo también argumentaba que se estaba defendiendo del saqueo que estaban haciendo los judíos, como ahora se argumenta Israel que se estaba defendiendo del terrorismo palestino, ¿verdad? Pero lo que me preocupa es que las naciones, Europa, están tomando la misma posición que tomaron en 1939, ¿no? de condenar la política expansionista de nacionalsocialismo, pero no hacer nada, ¿verdad? No hicieron nada cuando iniciaron los guetos, no hicieron nada cuando Alemania invadió Polonia, como ahora no han hecho nada cuando se estableció lo que de facto era un gueto, que era la franja de Gaza, como tampoco han hecho nada cuando inició la invasión de Israel a la franja de Gaza y a Cisjordania, y Estados Unidos está tomando exactamente la misma posición que tomó frente a Alemania, ahora la está tomando frente a Israel. De privilegiar sus negocios, privilegiar el dinero, ¿verdad? Los negocios que tenía en lugar de detener lo que ya en 1939 se veía claramente que era una política expansionista y que iban a invadir lo que se les pusiera enfrente, como puede ser, como podemos sospechar ahora de Israel, que yo dudo mucho que se conformen con invadir Palestina, ¿verdad? Pues les han imbuido un odio hacia todo lo que es árabe, ¿verdad? Entonces las similitudes son demasiadas y me está preocupando de sobremanera que esté sucediendo. Igual que en 1939, Estados Unidos, ¿verdad? Privilegió sus negocios con Bayer, con Volkswagen, con BMW, ¿verdad? Con todas esas empresas, ¿verdad? En lugar de detener las masacres que estaba cometiendo Alemania y ahora está privilegiando sus negocios con Starbucks, con Nokia, bueno, con todas las empresas que están apoyando de una manera o de otra el genocidio expansionista de Israel. Y vemos también que el judaísmo internacional pues condena al sionismo israelí, ¿verdad? Porque ya es un odio espantoso el que le están metiendo a la población en Israel, ¿no? Y esto es preocupante, es preocupante. Y ya vimos cómo desencadenó el no hacer nada en 1939. A ver cómo se desencadena no hacer nada en 2023. Así es, así es. Pero es que yo creo que hemos estado haciendo mucho. Tú, Eric, Alina, muchos miembros de la audiencia, desde sus propias trincheras lo hacen. Viene siendo, en mi opinión, no quiero hacer un comparativo desagradable ni triste, ni minimizar alguno que otro, uno u otro caso, pero viene siendo lo mismo que con el cambio climático. Viene siendo, una vez más, los medios diciendo que somos nosotros las personas de a pie los que no estamos actuando en cuanto al cambio climático y que somos los responsables de esto cuando son las empresas, los grandes productores, los que tienen el sartén por el mango y los que están provocando una seria problemática ambiental para la humanidad. Es lo mismo en este genocidio. Por más que nosotros como humanidad les estemos exigiendo, ya basta, ya no queremos ver más niños muertos. Son ellos desde sus élites los que no lo permiten, los que siguen manejando los medios de comunicación corporativos a su antojo para que callen, para que ellos sí, para que vean, se pongan del lado de una facción. Pero no podemos claudicar. Tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir exigiendo y tenemos que seguir mostrando esto. Donde sí lo podemos hacer, aquí en las redes sociales. Aquí, donde en algunos momentos hay censura, pero por más cuentas que nos cierren, seguiremos abriéndolas y abriéndolas y seguiremos luchando hasta el cansancio. Y queridos compañeros, pues me dio muchísimo gusto, vamos, all things considered, como se dice acá en Estados Unidos, haber platicado con ustedes, poder hacer estos análisis. Estábamos contigo, Eric. Por favor, compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. No, pues muchas gracias por esta oportunidad, mi querido Toño. Les mando un fuerte, muy fuerte abrazo. Mis mejores deseos para estas fiestas. Que tengan un excelente año, un año de puros éxitos. Un fuerte abrazo para ti, para todo el equipo, para Ceci, para don David, para mi queridísimo hermano Vicente. Un abrazo enorme. Y a ti, Alina, también te mando un fuerte abrazo. Espero que tengas un muy, muy buen año. Cuando menos, mejor de lo que ha pasado hasta ahora. Y que tu lucha siempre admirable continúe. Muchas gracias, Alina. Un abrazo para todos. Y visítenos, por favor, en nuestras redes, sin línea MX, en todas las redes sociales, excepto en X antes de Twitter, que estamos como arroba sin línea MX, sin línea guión bajo MX. Y mi Twitter personal, que es arroba erikisvac1. Un abrazo para todos. Ahí tiene, por supuesto, el analista político, al que dice María Gutiérrez, director de Sin Línea, pues vamos, este medio hermano de Sin Censura. Alina, también, por favor, compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Y sé que allá en Xochimilco hicieron cosas muy padres por la Navidad, ¿verdad? Sí, no, mi abuelita, y la comida es la mejor parte del año en estas Navidades. Pues agradecerte, querido Erick, esos abrazos van de vuelta para ti también, querido Toño, para la audiencia, que a veces no siempre estamos de acuerdo, pero siempre estamos dispuestos a debatir, a dialogar. Pues a mí me encuentran en X, en arroba, alina duarte guión bajo, en Instagram y en threads guión bajo, alina duarte. Y también que vayan y nos sigan en este proyecto que sacamos en de raíz guión bajo media. Ahí en YouTube nos encuentran como de raíz guión bajo media. Y también en TikTok nos encuentran en todas las plataformas donde generalmente estamos hablando todos los días de Palestina, todos los días de Argentina, todos los días de lo que ocurre en otras latitudes, justamente para que saquemos esas lecciones, nos organicemos, nos informemos y nos movilicemos para que esto no nos pase a nosotros. Y sobre todo para generar también esa solidaridad y empatía. Así que también hablamos, obviamente, de noticias de México, de los ataques a defensores de medio ambiente, etcétera, etcétera. Así que estamos por ahí en De Raíz Guión Bajo Media. Te abrazo fuerte, Eric. Te abrazo fuerte, Toñito, a mi querida Ceci, a don David y también a la magnífica y maravillosa y generosa Audiencia de Sin Censura. Ah, magnífica, generosa Audiencia de Sin Censura. Me gusta, me gusta, mi querida Alina. Ahí la tiene usted, la corresponsal de Sin Censura, periodista independiente, periodista militante y, por supuesto, digna luchadora por los derechos civiles. Alina Duarte, aquí en Sin Censura.